Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Wayne, soy autor y escritor de cómic, novela gráfica y novela en prosa, y soy parte del Consejo Editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Santarriaga y también me dedico a hacer cómics y novelas gráficas aquí en Pura Pinche Fortaleza Comics y en Nostromo Ediciones. Y finalmente yo soy Tevin, ilustrador, autor de cómics, y ahora sí también este editor y consejero editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Bienvenidos a todos, vamos a ojear un poquito esta novela gráfica que hicimos Héctor, Germán y yo, que se llama Serenata del Zomín, que básicamente es Zombies contra Mariachis. ¿Cómo la ven? No, pues muy bien, ahí podemos ver la portada, la portada de la cual hablan en algún fragmento de la entrevista que les hice en la silla, y bueno, pues vale mucho la pena ver esa explicación. La verdad es que quedó bien bonita la portada y la contraportada, y bueno, pues así nos recibe este gran trabajo. Así es, pues la portada está dibujada por Tevin, es un trabajo que la verdad está bien bonito, la calidad de su ilustración, pues a mí me gusta mucho, y pues estuvimos ahí peloteando varias ideas, entre cuál de las dos portadas, cuál de las dos imágenes podíamos usar para portada, y bueno, se hizo un trabajo muy importante con el color, con la selección de los colores que quedó ya en la portada. Me parece que quedó impactante, ¿no? El tono verde frente al morado y el naranja sí le da como mucha fuerza, ¿no? Así es, originalmente, para comentarlo rápidamente, el color venía en rojo el fondo, era la primera propuesta que se había hecho, porque bueno, al menos yo pensaba que iba a ser como más fuerte, dramático, agresivo, y más que estamos hablando de zombies, sin embargo, al momento de hacer ya un análisis editorial de qué es lo mejor para el cómic. Héctor finalmente propuso un color distinto, que es este color verde muy característico del cómic, y creo que le dio todo un giro, y lo hace todavía más llamativo, más atractivo para un público juvenil, entonces creo que fue muy acertado el poder haber cambiado y sugerido esta propuesta de color, que pareciera hasta tinta directa. Así es, algo que hay que apuntar y que no hemos mencionado, es que en efecto este es un proyecto que desarrollamos para niños, eso es algo muy importante que no hay que dejar de lado. Así es, y pues ahí ya arranca prácticamente la novela, nos recibe ahí con el logo del libro, y bueno, pues con una ilustración muy bonita en los legales, la verdad es que ese diseño quedó bastante bien, sobre todo con el detalle ahí de los zombies, la verdad es que, de hecho no me había detenido yo a verlo cuando lo leí la primera o segunda vez, pero ahorita lo estoy apreciando y se ve bien chingón. Sí, fíjense que ahí empezamos con una idea muy básica, que básicamente son los mariachis que van recorriendo las ciudades y van tocando serenata, y la música atrae a todos los zombies a un solo lugar. Ahí hay una escena muy representativa que vemos al mariachis en la parte de arriba, sobre el bocho, en la siguiente página en la parte de arriba, que cuando yo la dibujé es un homenaje a Walking Dead, la serie, no, en la anterior, en la parte de arribita, exactamente, que si se recuerdan, tanto en el cómic como en la serie, cuando comienza el protagonista se sube a un tanque porque está rodeado de zombies, y ahí queda supuestamente atrapado. Entonces quise hacer un homenaje que aquí, sobre un bocho el mariachi, empieza a ser rodeado por zombies mientras él está cantando su música, pero ahí aprovecha para empezar a acabar con todos ellos. Qué bonito trabajo, Tevin, sí, sí, algo que tiene una característica este libro es que lo hicimos entre Tevin y yo, y nos repartimos tanto las páginas como fragmentos de la historia, entonces vamos a tener esto que pasa, que es el contraste entre las historias, las páginas que dibujó Tevin con las que dibujé yo, haciendo un contraste con los personajes que son muy diferentes y que en algún momento van a tener que colisionar. Así es, ahí vemos el cambio de estilo en el arte, realmente aquí una de las cosas que le hacen bien a una película muchas veces es la edición, y en este caso me parece que la manera en la que intercalaron, valga la analogía, el arte de uno con el arte de otro, al final me parece que no quiebra el ritmo de la lectura, y bueno, pues va nutriendo el misterio de por qué pasa en unos lados así y por qué pasa en otros lados así, eso creo que fue una muy buena decisión, como lo acomodaron. Sí, muchas gracias, y fíjate que justamente en la página anterior, ahí presentamos al equipo, si nos acercamos un poquito más, ahí vemos que es un homenaje a artistas mexicanos, hay uno que se parece, no es, solamente se parece físicamente a Juan Gabriel, otro se parece al Chente, a todas estas estrellas de la música tradicional mexicana, los quise representar como si fueran estos mariachis que están defendiendo a los pueblos de los zombies. También hay otra característica que mientras se está sujeando, si dan cuenta, y si no quedó muy claro, está muy contrastado siempre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, hay una diferencia muy importante que en las páginas que dibujaba Héctor, los recuadros están formados de color blanco, mientras los míos son de color negro, sin embargo los personajes tienden a tener colores blancos y los de Héctor, los personajes tienden a tener colores negros, casi nadie percibe eso, pero tiene que ver con toda la historia para que tú sientas el ritmo, son dos historias, en realidad es una sola historia, pero se va entrelazando. Así es, pues son este contraste de personajes que en un inicio pareciera que en un punto van a chocar, porque son dos formas diferentes de sobrevivir el apocalipsis zombie, por un lado, como ya mencionó, los mariachis blancos, que van ayudando a los pueblos, despejándolos de los zombies, y por otro lado, el mariachis negro, que él hace lo contrario, él lo que hace es acarrear a las hordas de los zombies y llevarlos a los pueblos para invadirlos y luego poder saquearlos, ¿no? Es como un flautista de Hamelin post apocalíptico. Sí, a mí una de las cosas que también me gustan mucho son las onomatopeyas, o sea, yo creo que las onomatopeyas son bien puntuales, sobre todo, pues, en una historia de tanta acción, ¿no? Sí, y bueno, en estas partes también hay historias de amor, de rescate, esta chica iba a estar a punto de hacer comida por zombies, y estos mariachis siguen rescatando gente que a veces la invitan a ser parte del equipo, del grupo, y esta chica, pues, queda siendo parte del grupo. Así es, pues, son todas las aventuras que van teniendo este grupo de mariachis, y que van, pues, de pueblo en pueblo, ¿no? Un poco sumando algunos miembros, algunos personajes, ¿no? Y que van en esta cruzada por despejar los pueblos, las ciudades, y, pues, salir adelante, ¿no? De esta amenaza en la que, pues, tienen que sobrevivir, ¿no? Sí, aquí, hablando del tema de la chica, bueno, pues, el grupo de mariachis tenía ahí unas reglas, y, bueno, uno de ellos quiebra una de las reglas más importantes, y es lo que desencadena, pues, finalmente, lo que la premisa, que al final es la que une las historias, ¿no? Claro, y, bueno, como podemos ver, la parte oscura que está dibujando Héctor es realmente sombría, y le va a dar miedo al Héctor, porque además de este mariachi negro, es un matamariachis, ¿no? Entonces tú empiezas a tener la zozobra de quien en algún momento se van a encontrar, porque va matando en cada uno de los pueblos, este, también está matando mariachis, que lo toma de algo personal, ¿no? Entonces dices, híjole, esto va a terminar muy mal. Sí, fue parte del planteamiento de la historia que van siguiendo estos mariachis caminos paralelos, y generando esta expectativa, ¿no? De qué va a pasar cuando se encuentren, ¿no? Y, bueno, pues, aquí estamos contando algunas historias de algo que ya, que le ocurre a nuestro personaje principal, al mariachi blanco, en medio de una trampa que le ponen a los zombies, ¿no? Que pareciera ser la trampa definitiva, pero pues ahí algo salió mal, ¿no? Aquí vemos, este, pues una traición que ocurre, ¿no? Sí, una traición derivada de romper la regla, ¿no? Este, y bueno, pues, eso obviamente origina esa página negros, en donde, pues, la reflexión del traicionado queda manifiesta, ¿no? Y, bueno, pues, nos prepara para el cierre del libro. Cha-cha-cha-chan, pues, llegamos a la página más importante, donde observamos que el mariachi blanco, ¿no? En realidad era el antagonista y venía siendo el mariachi negro, ¿no? Era la misma historia y era una historia de venganza. Así es. A mí me parece que es un buen giro de tuerca de la historia y que sí, pues, lo cual nos lleva a que los mariachis nunca colisionan, ¿no? Me parece que eso está padre, ¿no? Es un buen planteamiento. Sí, porque están contadas en distinto tiempo. Hacemos creer al lector que van sobre la misma línea del tiempo, están pasando simultáneamente las historias, y no, en realidad, yo estoy contando el pasado y Héctor está contando el presente. En realidad, por la traición, este mariachi negro decide tomar venganza e ir eliminando a todos estos, sus compañeros, uno por uno, ¿no? Y se vuelve un mariachi negro. Así es, y bueno, pues, así es como prácticamente termina esta historia. Gran historia y, sobre todo, respetando perfectamente el target al que va dirigido, ¿no? Zombies contra mariachis, y, bueno, mantenerlo en ese nivel, la violencia y todo lo que pudiera ocurrir en una historia de zombies, creo que al final es un gran trabajo. Sí, así es. Y, bueno, esperemos que hayan disfrutado este ojeando. Había ciertos spoilers, pero pensamos que son importantes para que los disfrutes. Todavía la historia un poquito está más enredada. Ya la le darán en su momento, si les atrae este cómic. Y, pues, bueno, nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. Pura Pinche Fortaleza Comics. Pura Pinche Fortaleza Comics. Pura Pinche Fortaleza Comics.